¿Cuánto se cansa un médico cuando está de guardia? ¿Cómo afecta eso a la salud de los pacientes? La fatiga física es una auténtica pesa para desarrollar cualquier función, pero en algunos casos es más peligrosa que en otros. ¿Cómo medirla? Hemos utilizado un parámetro en concreto que es un indicador muy bueno, que nosotros además somos los pioneros en el mundo en ese sentido, es un indicador muy bueno de la fatiga mental que la persona sufre. Ese parámetro es la velocidad máxima a la cual puede mover los ojos cuando explora el espacio. Los médicos son personas y cuando se cansan... La fatiga se traduce en una reducción de esa velocidad pico. Es decir, son más lentos los cirujanos a la hora de mover los ojos hacia zonas que son relevantes para la operación quirúrgica que están realizando. El cuerpo humano es una máquina que no debería ser forzada. En 24 horas el cirujano tiene recursos todavía suficientes para sobreponerse al cansancio y no fallar de forma importante en la tarea laparoscópica. Se debe a que está invirtiendo recursos extraordinarios, lo cual significa que si tuviese que continuar la guardia, su cantidad de recursos disponibles habría disminuido de manera sustancial. Los médicos velan por nosotros, pero ¿quién cuida de ellos?